Se complica el panorama en torno al tema de la alcaldía del distrito. Ya en Impolíticamente Correcto se reveló que Margarita salió una vez más como la candidata a alcalde porque ella dice con su razón, bueno, pero si él no quiere ir, si es individual, ¿cuál es la vaina? Pues voy yo entonces, porque Domingo Contreras solamente quiere ir a través de una alianza. Y antes de que él lo dijera categóricamente, yo dije, tengo la información de fuente cercana a Domingo Contreras que su determinación es a ir como candidato a alcalde solo a través de la alianza. Más reciente aquí en la Quinta Pata se dijo que Domingo Contreras radicalizó su postura y que ya no solo era el tema de incitar a la gente que le sigue a exigir esa alianza. Pero bueno, obviamente este tipo de situaciones no puede quedarse sin respuesta. Si usted ataca, el adversario contraataca. Eso es lógico. Entonces, yo dije, Margarita tiene una muy buena relación con la familia Vichini. También dije, tiene una muy buena relación con David Collado. Pero revelé algo que yo creo que ni Mario Herrera, que es un conocedor del PLD sabe. Mario Herrera, yo di la primicia aquí de que en el año 2016, mientras los Vichini tenían a David Collado como su candidato a síndico y que ganó, en el PLD tenían también su propio candidato. Y ese candidato era Domingo Contreras. Pero a quien le resulte difícil o imposible creer eso, yo tengo que recordarle entonces el conflicto casi público de Roberto Salcedo con la familia Vichini por el tema de la zona colonial que le arruinó un proyecto de millones de dólares para el cual Juan Vichini, vamos a hablar con nombre y apellido, tenía ya el préstamo y todo parqueado. Yo no te sé decir a ti por qué o a razón de que Roberto Salcedo le echó a perder eso a Juan Vichini. Juan Vichini, no sé por qué ahora, eso fue casi público. Porque incluso Juan Vichini llegó a quejarse ante la opinión pública de que él no sabía por qué ese proyecto, esa propuesta tenía tanto tiempo ahí parada. Entonces, a razón de ese conflicto es que Juan Vichini decide abrirle fuego a Salcedo. Y voy más lejos, la salida de Domingo Contreras, la ruptura que él tuvo con Roberto Salcedo, tiene como epicentro ese asunto. Porque tenemos que recordar que la línea de tiempo de Roberto Salcedo es muy amplia, 14 años, 14 años, dos periodos de cuatro y uno de seis. Entonces, en esa línea de tiempo se da eso que estoy diciendo. Y lo digo responsablemente, Domingo Contreras le abre fuego a Roberto con la anuencia de Juan Vichini. Dale para allá que yo te apoyo. Ah, pero al mismo tiempo, por afuera, tenía a David Collado. ¿A qué viene todo esto? A que se recicla el plan en cuestión. Pero esta vez parece ser que Domingo Contreras no es el candidato de Juan Vichini en el PLD. ¿Me deja entender? Sí, tú dices que Margarita. Margarita ha sacado cabeza y no se la merece. Pero por lo que tú narraste, Anel, evidentemente nunca lo ha sido. Se reunió con David Collado, ya. Yo te voy a dar algo. No, 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 espérate, Margarita. Yo te voy a poner unas declaraciones de Margarita. No, porque Mario lo va a negar todo. No, pero no me voy a acondicionarme porque a ti no te gusta que piense. Pero tú no oyes lo que acabo de decir. Ah, el programa tú solo. Ah, lo tú solo. No, Anel, por lo que tú narraste. Ah, ok. No, porque... Domingo Contreras nunca fue el candidato de Vichini. Nunca lo fue. ¿Cómo fue? Dime. O por lo que tú narraste, él nunca lo fue. Fíjate, fíjate que de acuerdo a lo que tú narraste, Vichini usa a Domingo Contreras como kamikaze para dinamitar a Roberto Salcedo, mientras levanta a David Collado. Entonces, su candidato nunca lo fue. Increíble de lectura de poder. Su candidato nunca lo fue. Mario Herrera. Ok, yo quiero leer de ti aquí. Y después va Maracayo. Sí, sí, Maracayo. Un mensaje público que hizo Margarita Cedeño, con relación, a propósito de la opinión que tú dices. Ella publicó y publicó una foto, que quiero que producir la ponga ahí en el video, si es posible, del encuentro que tuvo Margarita con Domingo Contreras. Dice Margarita aquí, cito. Recibí la visita de mi amigo y compañero Domingo Contreras, próximo alcalde por el PLD para el Distrito Nacional. Conversamos sobre su visión de desarrollo de progreso para nuestra ciudad primada y su compromiso y pasión por convertirla en un mejor lugar para todos. Su deseo de que el Distrito Nacional sea un modelo para América Latina y el Caribe es inspirador. Estoy convencida de que juntos podemos lograr grandes cosas para el Distrito Nacional. Domingo sí sabe de alcaldía y gobierno local. Confíen en mí y en él. Esta ciudad merece un alcalde como Domingo Contreras. ¿De qué fecha con esa palabra? Eso es de fecha, de fecha, del día 18 de este mes del año 2023. Y no, pues no, ningún y. Yo te dije a ti hace rato, cada vez en un mundo, a ti te gustan los mitos porque tú eres mitómano, tú vienes aquí a articular, verdad, historias. Bueno, fulano se reunió y Menganito lo mandó. Tú te haces tu película como un productor de arte que tú eres. Cualquier película que yo pueda hacer. Ahora bien, yo no me baso en situaciones que me imagino y me supongo y me pongo aquí a hablar pendejá. Yo te lo he dicho de cosas verídicas, comprobables, declaraciones públicas de actores públicos, verdad. Domingo ha dicho y ha sido reiterativo ser candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD. Y Margarita dice que Domingo es su candidato y que ella lo apoya, eso es lo que dice ella. Ahora, tú puedes creer el invento que tú te hagas, lo que tú quieras, de ahí para allá. Mi imaginación nunca va a dar para tanto. Claro. Estos políticos siempre van a superar, siempre van a superar la ficción. Según tú. Según tú, no, no, es que yo soy dominicano y he vivido aquí en la República Dominicana, yo no sé dónde, no sé dónde, en qué mardita burbuja que tú vives. Yo, burbuja. Sí, cuando tú muestras, anécdote dice algo, que tiene fuente, y tú muestras una noticia que dijo Margarita, que dijo, este es el candidato, hay que apoyarlo, este es el candidato, hay que apoyarlo. ¿Una declaración de ella? ¿A quién te creo a ti? Mira, Margarita hace cinco días. Mira, Margarita hace cinco días, te creo a ti, a ti, a señor Maracayo. Tú deberías créerme más a mí. Dame el favor, Margarita. A mí tú deberías créerme más que Margarita. Margarita, por favor, pero cuál es, a ti, a ti dime cuál es el punto de referencia a tuyo. Ya me lo imaginé con un sombrero a Maracayo. Margarita Cedeño, ustedes recuerdan cuando salió el asunto de Macarrulla, ¿no? Macarrulla, el caso de Macarrulla era un caso para que la oposición, y como lo hicieron muy bien, capitalizaran ese caso a Macarrulla en contra del gobierno. Sin embargo, Margarita fue una de las primeras que salió a defender a ese señor. ¿Por qué? Por los vínculos que tiene a través, con los bichinis, como dice Aneudis, a través de Macarrulla. Son intereses muy, muy poderosos. Y aquí se han conjugado unos intereses entre David Collado, que responde a los bichinis, que David Collado no le conviene que gane la alcaldía, la hija de Hipólito, Carolina, y Danilo Medina no quiere que sea Domingo Contreras. ¿Por qué? Porque Domingo Contreras ha dicho que es con la alianza. Y Domingo Contreras es el que ha llamado a una concertación, a una manifestación para apoyar la alianza. ¿Dónde Danilo dijo que no quiere que la capital se vaya con la alianza? Él no tiene que decirlo. Esa parte quedó clara, Mario. Tú quieres que yo no le crea a lo que dice Margarita. Tú quieres que yo no le crea a lo que dice Domingo. Tú quieres que yo crea a lo que tú te imaginas. Domingo llamó o no llamó una concertación a favor de la alianza. ¿Llamó o no? Pero dime, sí, ¿qué tiene que ver eso? Entonces, el presidente del partido es quien tiene que llamar a eso. ¿Al qué? Al apoyo a la alianza. Y no lo ha dicho. Pero que Danilo dice, hermano, es que usted está dando un disparate grandísimo, mi hermano. Danilo Medina, las veces que he hablado, míreme, en el partido hay una alianza opositora. Y hay que apoyar los candidatos de la alianza que definió el partido. Y lo que ha dicho y ha sido enfático, Danilo, es apoyen al candidato de la alianza en la boleta del PLD. Porque los candidatos de la alianza, tú no sabes lo que es una alianza, aparentemente. Una alianza significa que si yo llevo un candidato como aliado, aparece en la boleta de todos los partidos aliados. ¿Qué es lo que ha dicho Danilo? Apoyemos la alianza y apoyemos al candidato de la alianza en la boleta del PLD. En la casilla del PLD. ¿Para qué? Para que se vea fortalecido el PLD. Porque los partidos pequeños, los partidos pequeños, siempre se han visto favorecidos de las alianzas de los partidos grandes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Pues déjame explicarte. Déjame explicar. Porque tú dices que en todos los cortes, en todos los cortes que yo te digo que Danilo no quiere la alianza, tú explicas lo mismo. Ah, porque tú eres un disparate entre ti. Pero déjame seguir hablando de disparate. Entonces. Pero vea una reunión. Por lo menos participa. Tenemos que hacer. Te voy a ayudar. Para que hable con base de los disparates que tú hablas aquí. Arranca para una actividad de esa de la que está Danilo. Séjate ahí, sácate fotos de lo que tú estás oyendo. Y venga aquí y habla mentiras. Pero invítalo a tu mismo ahora. Llévalo tú. Para que tú tengas más peso en lo que tú estás diciendo. Es un mentira, es un invento, es una mentira. A veces tú no lo sabías. Mario, pero llévalo tú como invitado a una de las reuniones. Las negociaciones. Pero mira todo lo que habla. Sí, imagínate que vaya. No, pero al menos estaría hablando con su base. Las negociaciones. A ver, con su presencia. Pero tú admites que no tiene base, ¿verdad? Las negociaciones entre David Collado y Danilo Medina se han dado anteriormente. Recuerden que fue... ¿Entre quién? Entre David Collado y Danilo Medina se han dado anteriormente. Recuerden que en las elecciones donde perdió... No, Roberto lo dijo. Roberto lo dijo. Sí, lo dijo. Pero Roberto dijo aquí que canceló a Domingo y a su mentira. Domingo lo renunció. Ah, Roberto, tú lo vas a creer. Yo estoy citando lo que dijo Roberto. Yo estoy politiqueando que dijo que en el 16... No, ustedes eligen a quién creerle. Oye, él tuvo que renunciar porque... Ah, porque lo dijo Roberto. Mario, te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo, Mario. Tú dices que tú le crees a Margarita y no a Maracayo. Ahora tú dices que el problema de ellos es que le creen a Domingo. ¿A Domingo? ¿Cómo a Domingo, mi hermano? A Domingo. A Roberto. Mi hermano, escúcheme lo que estoy diciendo. Entonces, hay que creerle a quien tú quieras que le crean. No, yo no he dicho eso. Tú estás televisando. Tú estás... Oye, me vuelve aquí, a tierra. Parece que tú no estabas aquí. Parece que tú no estabas aquí. Escúchame lo que yo estoy diciendo. Ah, sí, dime. Maracayo acaba de decir que Collado se reunió con Danilo y puso un acuerdo con Danilo. Ajá. Y que la evidencia que él tiene es que eso es que lo dice Roberto. En Politiqueando, Manolo Osuna lo dijo categóricamente. ¿Me entiende? Ajá. Entonces, eso no es evidencia. Porque Roberto... Y puse por qué... Evidencia que no fue... ¿Sabes por qué? Evidencia que no fue... ¿Sabes por qué no es evidencia? Evidencia que no fue un invento de Maracayo. Porque Roberto dijo... Ahí mismo en ese programa dijo Roberto Salcedo que él sacó a Domingo por ejecutar cosas. Es una falacia. Domingo lo renunció y lo recoge en todos los medios de comunicación. Y está la carta de renuncia. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que ya mintió y yo no puedo... ¿Por qué creerle a una gente que... Si una gente viene aquí, ¿verdad? Y me da una entrevista. Y yo sé que esa gente no quiere saber de ti. Y lo primero que dice es una mentira de ella. De otra persona. ¿Le voy a creer lo que me diga de ti? No se lo creo porque ella me empezó mintiendo. Es un mentiroso. En la entrevista, por lo menos, mintió. Si yo vengo aquí y hago una pregunta, usted me miente. Lo segundo que me diga, no se lo creo. Oye... Danilo Medina ganó con el mayor porcentaje que cualquier presidente ha ganado en la democracia moderna de la República Dominicana. No, di que es seis. Di que no ahora. Y perdió la alcaldía. ¿Y ahí? Y perdió la alcaldía de David Collado. Hace un buen punto. Hace un buen punto. Sí, ¿qué pasó? La alcaldía y la senaduría son cosas que, para que un presidente gane con ese porcentaje, no es posible que pierda. Y la perdió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se reunió. ¿Qué pasó aquí cuando el presidente ganó la presidencia? No perdió la senaduría. Maracayo, escúchame, pero son casillas diferentes en la boleta. La de la capital. La gente vota como quiere. Tú no puedes adjudicar a Danilo, que perdiera el síndico. Es que no lo perdió. Lo negoció. Se lo entregó. O sea, que Boito negoció la senaduría aquí con el PLD. Tú no puedes achacárselo a él. Cuando José Tomás le ganó. Pero no es el mismo caso. Pero lo mismo. Ganó el partido de turno más fuerte y Boito Mejía ganó la presidencia. Y perdió la capital. Pero según él dice, según lo que él dice, no tiene sentido. Sí, pero te estás repitiendo ya. Te estás repitiendo ya. Vámonos. Repitiéndome no. Porque yo estoy hablando con ustedes, que ustedes parecen que son tontos, que se lo chupan, coño. Entonces tengo que hablarle en su idioma. Nosotros somos la quinta. Pata, Mario Herrera, Aneu Di Santos, Dele Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Mario, tomate un vaso de agua.